¡Suscríbete al canal! Un número lo borré, no sé pa' qué es y me lo sé de memoria Ven si te amo y así te extraño y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado, todo lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide ¡Suscríbete al canal! Guadalajase Un número lo borré, no sé pa' qué es y me lo sé de memoria Me hiciste daño y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Todo lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Mi amor, mi amor Y así la sacantilla... Un saludo 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 ¡Suscríbete al canal!